En el marco de esta cátedra doctoral, educación y pedagogía, que este semestre se ha titulado Tecnologías de Información y Comunicación, en relación con la educación, voy a presentarles la lección titulada Posibilidades de formación de una cultura tecnológica en la perspectiva de Gilbert Simondón. En el modo de existencia de los objetos técnicos, cuya edición en español es del año 2007, Gilbert Simondón ofrece una visión de la cultura tecnologizada según la cual, más que en las máquinas, la tecnología se manifiesta en conjuntos técnicos en los que ella se constituye en elemento de mediación entre el hombre y el mundo. A la vez que las tecnologías, el hombre y el mundo comparten una forma de tecnicidad que le da unidad a ese conjunto. Esta lección retoma la propuesta de Gilbert Simondón de la descripción de los modos de relación del hombre con los objetos técnicos, así como la descripción genética de la evolución de los objetos técnicos para caracterizar algunos elementos para la formación de una cultura tecnológica. Primero entonces, vamos a ver cuáles son las formas de relación del hombre con los objetos técnicos según Gilbert Simondón. Simondón establece como formas opuestas de relacionarse con los objetos técnicos dos estatutos. Dice Simondón, dos fuentes bien diferentes de representación y de juicio relativos al objeto técnico. El primero de ellos es el estatuto de minoría, según el cual, para el hombre, el objeto técnico es un objeto de uso que forma parte del entorno natural en el cual el individuo crece y se forma. En esta relación, objeto técnico y hombre se encuentran, dice Simondón esencialmente, en este caso, durante la infancia, de manera que el hombre actúa como un artesano que conoce al objeto técnico mediante sus propias costumbres y en tanto no reflexiona acerca de las mismas, su saber técnico es implícito. Este artesano primero es aprendiz y luego es artesano adulto. Por otra parte, está el estatuto de mayoría que corresponde, dice Simondón, a una toma de conciencia a una operación reflexiva del adulto libre que tiene a su disposición los medios de conocimiento racional elaborados por la ciencia. Así, el estatuto de mayoría requiere del hombre tanto una actitud reflexiva frente al objeto técnico como el estudio del conocimiento científico formal que proviene de las ciencias. Simondón atribuye este estatuto al rol de ingeniero. Parecería que la diferencia entre estos dos estatutos está determinada por la forma como el hombre va al encuentro con el objeto técnico, por la forma como adquiere conocimiento del mismo, por su actitud reflexiva, más que estar determinada por el objeto mismo. A su vez, los dos roles del hombre frente al objeto técnico, artesano e ingeniero dan lugar a dos modos opuestos de incorporación de los objetos técnicos en la cultura. Dice Simondón, dos lenguajes y dos tipos de pensamiento que emergen de las técnicas y que no son coherentes el uno con el otro. Hasta ahí la cita y de los cuales se derivan, nuevamente Simondón, las contradicciones que encierra la cultura actual en la medida que juzga y se representa al objeto técnico en relación con el hombre. Esta contradicción entre estatutos, entre actitudes del hombre frente a la técnica, no es exclusiva de esta época. Cada cultura, a partir de sus creencias y sus costumbres, ha atribuido valores diferentes a sus propias técnicas, de manera que, dice Simondón, consagra como noble una técnica y niega el derecho de ciudadanía a las otras. Así, por ejemplo, en la antigüedad, la oposición se dio entre operaciones técnicas y dominio del pensamiento, que correspondían a esclavitud y nobleza, y sólo a algunas actividades se les daba estatuto de mayoría, como la agricultura, la caza o la guerra. El pueblo hebreo, por su parte, al parecer, valoraba más el pastoreo que la agricultura. Esta predilección por unas técnicas a las que Simondón denomina técnicas mayoritarias o valoradas, y la devaluación de otras denominadas técnicas minoritarias, impide, dice Simondón, instituir una relación igual, sin privilegio, entre las técnicas y el hombre, una relación que debería ser de carácter universal, entre la realidad humana y la realidad técnica. En el Renacimiento, por su parte, se logró la racionalización de técnicas artesanales propias de la de la esclavitud, de manera que su incorporación a la cultura alcanzó, podría decirse, estatuto de mayoría, hubo una unidad de las técnicas. Por ello, dice Simondón, hacia el siglo XVIII propició, por una parte, un rechazo de las técnicas artesanales y racionales, y por otra, se perdió la relación con el mundo natural y el objeto técnico se convirtió en objeto artificial que aleja al hombre del mundo, mediante esta racionalización de las técnicas. En la medida que el nivel racionalizado de la técnica mecanizada no es la técnica misma, sino es una representación que hace que ésta pueda ser comprendida, que permite su reproducción, pero que no enlaza directamente al hombre, que es todavía artesano, en esta época, con su operación con el objeto concreto. No permite, en el nivel artesanal, la relación concreta entre el mundo y el objeto técnico. Esta racionalización sí permite, en cambio, una relación del ingeniero, de ese rol de ingeniero, con el objeto técnico abstracto desligado del mundo natural. Esa relación de carácter universal entre la realidad humana y la realidad técnica que busca Simondón, o que sugiere Simondón, implica superar la oposición entre el estatuto de mayoría y el de minoría. Es decir, encontrar una actitud intermedia entre la del artesano, que centra su representación del mundo técnico en lo concreto, en lo material, en lo manipulable y lo sensible, y en cuya relación domina el objeto técnico y la actitud del ingeniero que hace, dice Simondón, del objeto, un haz de relaciones medidas, un conjunto, perdón, un producto, un conjunto de características. Esta relación es dominada por el ingeniero y no por el objeto. Esta actitud implica, la actitud universal, que frente a los objetos técnicos, el hombre pueda abordarlos y aprender a conocerlos, manteniendo con ellos una relación de igualdad, de reciprocidad, de intercambios, una cierta manera de relación social, el hombre con los objetos. En el segundo parágrafo, veremos cómo describe Simondón que se ha dado el aprendizaje de la técnica a partir de esas dos visiones de la técnica que ya expusimos. Simondón muestra que el conocimiento de las técnicas depende tanto de la edad de los sujetos como del estado de las técnicas y de las estructuras sociales. Por una parte, describe el aprendizaje de las técnicas artesanales, poco racionalizadas, que son propias de cada comunidad, que se aprenden por tradición y en la infancia. Por otra parte, el aprendizaje de la técnica enciclopédica, que ofrece principios teóricos y esquemas visuales que facilitan su comprensión. El aprendizaje de la técnica artesanal, poco racionalizada, consiste más en la adquisición de un hábito de habilidades cuyo conocimiento está basado, dice Simondón, en representaciones sensoriales y cualitativas muy cerca de los caracteres concretos de la materia. Este hombre estará dotado de un poder de intuición y de connivencia con el mundo que le dará una muy notable habilidad que se manifiesta sólo en la obra y no en la conciencia o en el discurso. Su conocimiento será operativo más que intelectual, será una capacidad más que un saber, por su naturaleza misma será secreto para los otros porque será secreto para él mismo y para su propia conciencia. Hasta ahí la cita de Simondón. Simondón declara la existencia de un subconsciente técnico no formulable en este tipo de técnicas artesanales, en términos claros por la actividad reflexiva. Este subconsciente técnico consiste en un conocimiento de expertos que, dice Simondón, forman parte de la naturaleza viviente de la cosa que conocen y su saber es un saber de participación profunda, directa, que necesita una simbiosis original, que conlleva una especie de fraternidad con un aspecto del mundo valorizado y calificado. Hasta ahí la cita. Este tipo de saber es el que, en esa rama que llamamos gestión del conocimiento, se ha llamado conocimiento tácito, para el cual, como no está formalizado, representado o no es explícito, esta disciplina propone metodologías para diseñar entornos en los cuales, mediante la interacción de sujetos, se logra una conversión del conocimiento tácito, ya sea que se transmita a otros en un proceso que se llama socialización o que se transforme en conocimiento explícito en otro que se llama externalización, según las, bueno, que se pueda expresar en lenguaje, en lenguajes formales, bueno, esto es lo que nos habla, de lo que nos habla la gestión del conocimiento. Por otra parte, en los campos de las ciencias cognitivas y la psicología computacional, diferentes métodos como el análisis de protocolos de información verbal, según la versión de Newell y Simon, del 72, o más adelante de Erickson y Simon, en el 93, han logrado, tal vez no replicar el pensamiento humano como tal, pero sí inferir procesos de pensamiento que llevan a la ejecución de tareas, a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. Se podría considerar, entonces, que en el nivel artesanal, el conocimiento de expertos, más que no formulable, podría considerarse no formulado, en tanto no ha sido sometido a métodos de estos campos ya mencionados. Sin embargo, Simondón no hace referencia solamente a un conjunto de pasos para realizar una tarea, tomar una decisión o resolver un problema. Se refiere, como ya se dijo antes, a una simbiosis, a una forma de integrarse el hombre con la naturaleza mediante la técnica, que produce, dice Simondón, una adaptación del ritmo de vida, de las condiciones de percepción y de las estructuras mentales esenciales de un género de actividad que se dirige a una naturaleza estable. Se trata del aprendizaje, ya hasta ahí era la cita, se trata del aprendizaje de una técnica que tiene que suceder en un entorno natural determinado, el del artesano, y por esta razón, por tradición, sucede en la infancia y no sucede en la edad adulta. Se trata de una formación técnica que consiste, dice Simondón, en intuición, en esquemas operatorios puramente concretos, muy difícilmente formulables y transmitibles por un símbolo cualquiera, oral o figurado, no es de naturaleza conceptual o científica y no puede ser modificada por un simbolismo intelectual, oral o escrito. Se trata, en síntesis, esta formación artesanal, de una formación técnica rígida, iniciática y exclusiva, porque se aprende en la forma de trabajo de la vida cotidiana, desde la infancia, porque tal técnica es tal vez valiosa solamente para la sociedad que la practica y porque el aprendizaje, en el aprendizaje el niño se hace adulto, precisamente domando al mundo en la medida que se hace hábil con la técnica. La habilidad, el conocimiento de la técnica, se constituye así en una forma de poder, en una relación en la que el hombre, hombre y mundo se transforman, dice Simondón, el hombre hábil es aquel que el mundo acepta que la materia ama, al cual obedece con la docilidad fiel del animal que ha reconocido a un amo. La segunda forma de aprendizaje del conocimiento técnico, se refiere al conocimiento racional, teórico, científico y universal, mediante el cual se logra hacer explícita la estructura funcional y de composición de una técnica. Este conocimiento empodera al hombre, de una manera inversa al artesanal, en la medida que le ofrece una información para reproducir una máquina o una técnica, descrita formalmente y que puede constituirse en el punto de partida de nuevas invenciones. Este aprendizaje, según Simondón, es racional porque emplea la medida, el cálculo, los procedimientos de figuración geométrica y del análisis descriptivo. Es racional también porque convoca explicaciones objetivas e invoca los resultados de la experiencia con el cuidado de una exposición precisa de las condiciones, al tratar como hipótesis lo que es conjetural y como hecho establecido lo que se debe considerar como tal. No sólo se requiere la explicación científica, sino que además se la requiere con un gusto claro por el espíritu científico. Es doblemente universal por el público al cual se dirige y por la información que ofrece. Por el público, pues a pesar del nivel elevado de conocimiento, está dirigido este tipo de formación en términos de Perelman a un auditorio universal, porque su información consiste, dice Simondón, en un esquema circular que supone una operación técnica vinculada con otras y que emplea tipos de aparatos análogos que reposan sobre un número pequeño de principios. Hasta ahí la cita. Para Simondón, este tipo de conocimiento constituye un universo técnico, consistente y objetivo y disponible para todos. La enseñanza de este tipo de conocimiento supone que el aprendiz es un sujeto adulto, autodidacta, que reconoce su propia normatividad. Se trata de individuos sociales que mediante el conocimiento se empoderan y a la vez constituyen una especie de unidad con los otros, en la cual se desdibujan las diferencias morales y políticas. Para Simondón, el mejor ejemplo de este tipo de conocimiento es la enciclopedia de Diderot y de Alámbar. El tercer punto del que vamos a hablar acá es precisamente esa manifestación de la enseñanza de las técnicas que Simondón llama espíritu enciclopédico y cómo se ha dado a través de la historia de la humanidad. Simondón destaca, sin embargo, que a pesar de las diferencias entre las dos formas de aprendizaje del conocimiento técnico ya descritas, entre ellas podría haber ciertas estructuras análogas. Por ejemplo, cito a Simondón, la enciclopedia también manipula y transfiere fuerzas y poderes, también realiza un hechizo y traza un círculo como el círculo mágico, solo que no hechiza a través del mismo medio que la prueba en el conocimiento instintivo y no es la misma realidad lo que coloca en el interior del círculo del saber. Es la sociedad humana con sus fuerzas y sus poderes oscuros lo que está puesto dentro del círculo, vuelto, inmenso y capaz de abarcar todo. El círculo es la realidad objetiva del libro que lo representa y constituye. Todo lo que está figurado en el libro enciclopédico está en poder del individuo que posee un símbolo figurado de todas las actividades humanas en sus detalles más secretos. Hasta ahí la cita. La enciclopedia se constituye entonces en un ritual de iniciación universal, ya dijimos por su auditorio y por la información que contiene, en un ritual de iniciación universal que transforma la técnica en un secreto revelado, solo que su representación resulta, dice Simondón, más precisa, más exacta y más objetiva que su modelo. Hasta ahí la cita. Este ritual, en tanto devela al sujeto una realidad no dominada aún por él, lo empodera y en ese sentido lo motiva a convertirse en adulto y libre del régimen y las costumbres. Simondón se refiere a este fenómeno como espíritu enciclopédico y lo describe como un movimiento de fondo que expresa en una sociedad la necesidad de acceder a un estatuto adulto y libre. Encontramos esta voluntad de pasar de una minoría a una mayoría de edad, cuando se amplía el círculo de los conocimientos y se libera el hecho del poder conocer. Hasta ahí la cita. Esta manifestación del espíritu enciclopédico sucede en tres ocasiones, según Simondón, a través de la historia. La primera, en el Renacimiento y en la Reforma, en los siglos 15 y 16, esta primera manifestación consistió en un retorno al pasado en busca de los textos bíblicos y de los griegos antiguos, cuyo fin, más que la erudición, dice Simondón, era ampliar el círculo del saber, volver a encontrar a todo el pensamiento humano a fin de verse liberado de una limitación del saber. La segunda manifestación es el siglo de las luces, el siglo XVIII. Este periodo que se caracteriza por los avances en el conocimiento científico, trae consigo una liberación del pensamiento técnico y, consecuentemente, una transformación de las estructuras sociales, industriales y administrativas. Adicionalmente, la valoración de las técnicas artesanales ya propiciada en el Renacimiento, da lugar a la creación de obras didácticas que encuentran en el simbolismo visual una forma más adecuada de representación. Así, dice Simondón, la civilización de la palabra deja lugar a la civilización de la imagen, pues es por su naturaleza universal, perdón, pues ésta por su naturaleza, la civilización de la imagen, por su naturaleza universal no necesita un código previo de significaciones. Hasta ahí la cita, como sí lo requiere la palabra, que resulta excluyente, pues, nuevamente Simondón, es preciso formar parte de un grupo cerrado para comprender el lenguaje oral o escrito, en cambio es suficiente con poder percibir para comprender la expresión esquemática. La tercera manifestación del espíritu enciclopédico sucede en nuestra época, dice Simondón, cuando, debido a la aparición de los medios de comunicación masiva, la palabra, la expresión oral, vence nuevamente a la imagen, cuando la difusión de información sucedía solamente mediante la imprenta, no había diferencia en el tiempo de difusión de la información escrita y la visual, sin embargo, en este tipo de información, la esquemática tiene más posibilidad de ser comprendida por más público. Pero cuando la información se transmite por dispositivos de telecomunicaciones, la transmisión de esquemas, no sólo se dificulta, sino que la variación en el tiempo con respecto a la información oral es considerable. El cine y la televisión, por su parte, a pesar de que permiten difundir información visual, por su uso están destinados a recrear y esto requiere mayor elaboración que transmitir simultáneo o inmediatamente por sí solos. Estos medios, sin embargo, no requieren o motivan necesariamente actividades reflexivas en los individuos. El cine es un arte que, como tal, expresa emociones, mientras la televisión, a pesar de permitir la difusión inmediata de objetos visuales, para lograr su transmisión, cada imagen debe sufrir transformaciones de una representación como puntos a una representación como serie temporal, lo que implica procesar tal cantidad de información que le impide a este tipo de transmisiones, dice Simondón, dar al individuo un medio flexible y fiel de expresión e impide un simbolismo visual con capacidad de constituirse universalmente. Hasta ahí la cita. Simondón anticipa avances tecnológicos mediante los cuales se puede simplificar la transmisión de imágenes por vía hertziana, de manera que, dice Simondón, la información visual volvería a encontrar, en relación con la información hablada, el lugar que la radiodifusión le hizo perder y sería capaz de hacer nacer nuevamente un simbolismo universal. Para Simondón, el espíritu enciclopédico de esta época se manifiesta en los conocimientos que provienen de la ciencia y la tecnología que propician la racionalización de las máquinas en, dice Simondón, la institución de un simbolismo común a la máquina y al hombre que hace posible la sinergia del hombre y de la máquina. Esta manifestación, a esta manifestación la denomina enciclopedismo de base tecnológica, en el cual acontece una liberación del hombre, una liberación de su dependencia en relación con los poderes desconocidos y lejanos que lo dirigen, dice Simondón, de lo que lo hace servir, lo que lo hace servir es el aislamiento y la falta de homogeneidad de la información que lo aliena. Lo que lo hace libre es entonces asumir su rol mediante la comprensión, dice Simondón, de las funciones técnicas pensadas bajo el aspecto de la universalidad. Si el humanismo consiste en operar una liberación del hombre de aquello que lo aliena, éste depende de las circunstancias de cada época y de cada civilización. Así, por ejemplo, mientras en el Renacimiento, con humanismo se refiere a la liberación del dogmatismo que dio lugar a la libertad del pensamiento intelectual. En el siglo de las luces se refiere a la valoración del pensamiento humano aplicado a las técnicas que determinan la idea de progreso. En el siglo XX se busca, dice Simondón, compensar esta forma de alienación que interviene en el interior mismo del desarrollo de las técnicas como consecuencia de la especialización que la sociedad exige y produce, hasta ahí la cita, aquello mediante lo cual encontró su liberación en las manifestaciones anteriores. Paradójicamente, para Simondón, parece existir una ley singular del devenir del pensamiento humano, según la cual toda invención ética, técnica, científica, que es primero un medio de liberación y de redescubrimiento del hombre, se convierte a través de la evolución histórica en un instrumento que se vuelve contra su propio fin y que convierte en servil al hombre, limitándolo. En la época actual, la alienación proviene del crecimiento vertiginoso del mundo de la técnica que se vuelve ajeno al individuo, pues ya no se desarrolla en función de él, sino en función del mundo industrial, dice Simondón, que sobrepasa la dimensión y la posibilidad de pensar al individuo. Pues impone unas dinámicas que el hombre no ha previsto y que no son parte de su relación natural con el mundo, un mundo maquinizado en el cual el hombre ya no tiene necesidad de una liberación individualizante, sino de una mediación. Liberarse consiste entonces, cito a Simondón, en la racionalización de esas fuerzas que sitúan al hombre dándole una significación en un conjunto humano y natural. El solo hecho de tratar la teleología como un mecanismo cognoscible y no definitivamente misterioso muestra la tentativa por no aceptar una situación simplemente padecida y vivida. En lugar de buscar el procedimiento para fabricar objetos sin hacer un pacto con la materia, el hombre se libera de su situación de ser puesto en condición de servidumbre por la finalidad del todo, aprendiendo a construir la finalidad, a organizar un todo finalizado que juzga y aprecia para no tener que padecer pasivamente una integración de hecho. Hasta ahí la cita. Se trata entonces de superar las dinámicas que va imponiendo la tecnología, en la medida que racionaliza su relación con la técnica y organiza la finalidad del conjunto de manera que su integración, la del hombre, al mismo, a ese conjunto, ya no es de hecho sino que es intencionada. Así, el hombre se libera de la posibilidad de servir a la tecnología y accede a la posibilidad de ponerla cada vez a su propio servicio, pero como un conjunto en el que aquella sirve de mediación entre el hombre y el mundo natural. El hombre puede valerse de las mismas teorías mediante las cuales se diseñan estructuras tecnológicas como la cibernética y la teoría de la información para comprender tal organización y organizar su finalidad. Dice Simondón, el lugar del hombre en una sociedad se convierte entonces en una relación entre un elemento de actividad y un elemento de pasividad, como un estatuto mixto susceptible de ser siempre retomado y perfeccionado, porque es lo humano interrumpido pero no alienado. La conciencia es a la vez actividad demiúrgica y resultado de una organización anterior. Para Simondón, el sentido universal de la técnica se manifiesta en los esquemas cibernéticos en los cuales el hombre, en estatuto de mayoría, penetra las relaciones de autoridad, distribuyéndose en el cuerpo social y descubre, más allá de la madurez de la razón, la reflexión que da, además de la libertad de actuar, el poder de crear la organización instituyendo la teleología. La liberación consiste en una actividad creadora que concibe no solamente las estructuras racionales de la organización, sino que hace de la finalidad objeto de la técnica. Si antes el hombre se liberó mediante la técnica de la coacción social, ahora se libera mediante la creación de una organización social de solidaridad con la técnica, en lugar de ser un componente pasivo de tal organización. Ahora, la finalidad no sería más producto de un esquema de causalidad, no sería el fin último o la razón de ser de la técnica, sino que se constituye precisamente en un elemento sobre el cual el hombre puede ejercer todo el tiempo procesos de reflexión y dominio de la técnica, superando así, dice Simondón, la subordinación de los medios a un fin y entonces la superioridad del fin en relación con los medios. Al convertirse en materia técnica, semejante organización no es más que uno de los aspectos de la vida social o individual y no puede enmascarar con su prestigio las posibilidades de desarrollo, de advenimiento, de surgimiento de formas nuevas que no se pueden justificar a través de la finalidad, puesto que producen su propio fin como último término de la evolución. Como cuarto punto, hablamos entonces de el nivel de la educación, de una síntesis del nivel de la educación entre el modo mayor y el modo menor de acceso a las técnicas. La educación enciclopédica, tecnológica, ofrece al adulto una visión de la técnica como producto terminado que elimina, por así decirlo, su historicidad, es decir, su carácter temporal y sucesivo que se deriva de los avances que lo llevaron a su estado actual. La idea de progreso padece también de la misma ilusión de simultaneidad. Esta circunstancia se deriva de la forma como aprende el adulto, también como un proceso inmediato y simultáneo en lugar de ser progresivo a través, dice Simondón, de una serie temporal de desarrollos estructurados por crisis que los concluyen y permiten el pasaje a otra fase, como sucede con la educación artesanal. El hombre adulto aprende, según Simondón, con carácter de inmediatez, técnicas que se han constituido históricamente. Ignora el proceso de desarrollo que ha sufrido tal técnica. Es como si de alguna manera asimilara la historicidad del objeto técnico con la historicidad de su propio aprendizaje. Dice Simondón, es preciso haber aprendido la historicidad del devenir técnico y a través de la historicidad del devenir del sujeto para agregar al orden de lo simultáneo y el de lo sucesivo según la forma que es el tiempo. Aparece entonces la necesidad de integrar la educación del adulto que ofrece la universalidad de lo simultáneo con la educación del niño que ofrece la universalidad temporal para descubrir la continuidad entre ambas formas de universalidad. Simondón propone la revisión de las circunstancias en las que aconteció la creación. Actualizar, dice Simondón, analógicamente los esquemas humanos reales que permitan ponerse en el lugar del inventor y reproducir los procesos mentales que llevaron a la creación. Si se considera particularmente el aspecto técnico de esta educación y del enciclopedismo, se ve que constituye una mediación de gran valor porque lleva consigo aspectos por los cuales es accesible al niño y otros aspectos por los cuales simboliza adecuadamente los estados sucesivos del saber científico. Esto constituye en efecto el escudo contra el cual se quiebra la educación cultural cuando se quiere convertir en enciclopédica. La educación técnica ofrece el conocimiento científico que le sirve de principio de funcionamiento bajo la forma de intuición dinámica capaz de ser aprendida incluso por un niño de corta edad, susceptible de ser elucidado cada vez mejor, duplicado por una comprensión discursiva. El objeto técnico es un punto de convergencia de multitud de datos y conocimientos científicos que integran saberes, dice Simondón, que pueden no estar intelectualmente coordinados mientras que lo están en la práctica en el funcionamiento del objeto técnico. El esquema técnico, relación entre varias estructuras y una operación compleja que se cumple a través de dichas estructuras, es por su misma naturaleza enciclopédico, puesto que consuma una circularidad de los conocimientos, una sinergia de los elementos, incluso teóricamente heterogéneos del saber. Hasta ahí Simondón. Así, la educación enciclopédica parece que garantiza la continuidad de las dos formas de universalidad en cuanto muestra con inmediatez los esquemas técnicos, pero permite ver los principios teóricos y los procesos que llevaron a la construcción del objeto técnico. La teoría de la información, en la medida que es una tecnología intercientífica, se constituye en un pensamiento mediador entre diversas técnicas, entre las diversas ciencias y ciencias y técnicas, y en ese sentido, dice Simondón, instituye la continuidad entre la especialización y el enciclopedismo, entre la educación del niño y la del adulto, a través de ello se funda una tecnología reflexiva sobre las diferentes técnicas y se define un pensamiento que crea una relación entre las ciencias y las técnicas. Como quinto punto, vamos a ver la relación entre tecnología y tecnicidad. Antes que técnica, tecnología u objetos técnicos, la cultura experimenta la tecnicidad. Los objetos técnicos aparecen en los entornos culturales materializados en diferentes manifestaciones, entre otros como máquinas, pero esta manifestación concretizada, insertada en las formas cotidianas de la cultura, cuyo uso pronto se naturaliza, es el estado último de una evolución conjunta del hombre, del mundo y de los objetos técnicos como mediación entre ellos, evolución que se da alrededor de la tecnicidad como característica que se conserva a lo largo de todo el proceso de invención y creación de los objetos técnicos, en el que el inventor capta esta tecnicidad y la convierte en unidad funcional. Dice Simondón, comprender la tecnicidad es insuficiente, perdón, para comprender la tecnicidad es insuficiente partir de los objetos técnicos constituidos. Los objetos aparecen en cierto momento, pero la tecnicidad los precede y los supera. Los objetos técnicos resultan de una objetivación de la tecnicidad, son producidos por ella, pero la tecnicidad no se agota en los objetos, no está contenida totalmente en ellos. Hasta ahí la cita de Simondón. En esta evolución, los objetos técnicos van por lo que Simondón llama convergencia funcional de un modo abstracto a un modo concreto. La forma o modo más abstracto de los objetos técnicos consiste en un modo primitivo en el que conforman una unidad teórica de estructuras y esquemas de funcionamiento, un ensamblaje de elementos técnicos definidos. La forma o modo más concreto de los objetos técnicos consiste en su manifestación en el mundo, en su llegar a ser unidad funcional completa y única, en su llegar a ser individuo técnico, es decir, un sistema unificado, consistente consigo mismo, una de las múltiples posibles formas o modos concretos que, por la propiedad de hipertelia, aparece como resultado de una serie convergente de un proceso de evolución que conserva en todo momento la tecnicidad. Estos individuos técnicos, ya concretos autónomos, individualizados y únicos, llegan a conformar un conjunto técnico con el hombre y el mundo, de manera que, hombre y mundo llegan a aportar la tecnicidad del linaje filogenético correspondiente a tal objeto técnico individualizado. Por su parte, el hombre, en su interacción con el mundo como entorno, mediada por los objetos técnicos, llega a individuarse, es decir, a configurarse psíquicamente como individuo único. Así, muestra Simondón que la tecnicidad, aunque se manifiesta o se materializa en los objetos técnicos, es una propiedad que portan también los sujetos, que tiene lugar en la cultura como entorno en el que los sujetos se individúan, aún antes de que los objetos técnicos lleguen a ser en el mundo. Podría pensarse, según el enfoque de las ciencias de lo artificial, de Herbert Simond, que el punto de origen de los objetos técnicos está en la invención, en un proceso de diseño que busca construir artefactos con determinadas propiedades de estructura y de funcionamiento, para lograr ciertos objetivos en situaciones específicas. El rol de ingeniero en esta perspectiva consiste en representar problemas de un entorno específico, dice Simon, de tal modo que la solución se haga evidente. Su ejercicio profesional consiste en resolver problemas, elegir, sintetizar, decidir. Esa es la perspectiva de Simon. Si bien, como ya se ha dicho, Simondón atribuye al ingeniero la relación con los objetos técnicos que se designa como estatuto de mayoría, en el cual se asume una actitud reflexiva, basada en el conocimiento formal racionalizado, que le permite una comprensión, tanto de los esquemas teóricos de la forma abstracta, como de las posibilidades de materialización funcional de la forma concreta de los objetos técnicos, la invención, la acción creativa, está determinada por la tecnicidad, cuya manifestación en el mundo capta el ingeniero para ofrecer soluciones. Diseños que portan esta tecnicidad se convierten en objetos técnicos y se insertan en la cultura para conformar conjuntos técnicos. Simondón marca el origen de los objetos técnicos en un tiempo previo al diseño, en una fase que llaman Simondón primitiva, una fase mágica, pre-técnica, que se sobresatura, que deja, al sobresaturarse, lo que quiere decir es que deja de tener un equilibrio estable y que como sistema deja de ser compatible con el mismo. Cuando una nueva tecnología aparece, lo hace como resultado de unas características ya existentes en la cultura que al llegar a un nivel de sobresaturación, dan lugar a crisis en la relación del hombre con el mundo que hacen que se manifiesten simultánea y correlativamente una tecnicidad y una religiosidad que se materializan como impresión estética en el mundo. Para lograr una comprensión de los objetos técnicos, se requiere, más que revisar los componentes de diseño que explican cómo funcionan, se requiere dirigirse, dice Simondón, hacia una interpretación genética generalizada de las relaciones entre el hombre y el mundo para captar el alcance filosófico de su existencia. La tecnología no es pues asunto sólo de ingenieros, puesto que su estructura no se limita a un conjunto de esquemas funcionales, sino que porta una tecnicidad que se constituye, junto con la religiosidad, en el sello de su época, de las condiciones de tiempo y lugar en las que se originan, en ese mundo mágico que se constituye en el punto de partida de un proceso de evolución del objeto técnico. Evolución de su modo más abstracto a su modo más concreto, evolución de su manifestación como elemento técnico hasta la conformación de conjuntos técnicos. Esta evolución de los objetos técnicos está determinada a causa de la sobresaturación del sistema actual por la aparición en la línea de tiempo de conjuntos genéticos conformados por fases complementarias que convergen en puntos de equilibrio o puntos neutros. En esa evolución, el primer conjunto genético está conformado por una fase técnica y una fase religiosa. Dice Simondón, Todo modo de existencia engendrado por la tecnicidad exigiría ser complementado y equilibrado por otro modo de pensamiento o de existencia que surja del modo religioso. Hasta ahí la cita. El punto de equilibrio entre estas dos fases en el proceso de evolución está dado por el pensamiento estético. La tecnicidad incorpora la realidad del mundo al cual se aplica, mientras que la religiosidad incorpora la realidad de los grupos humanos. Uno y otro se sobresaturan y provocan, nuevamente en la tecnicidad, un desdoblamiento entre teoría y práctica y en la religiosidad un desdoblamiento entre dogma y ética. Luego, teoría y dogma conforman un conjunto genético cuyo punto de equilibrio es el saber científico y por su lado práctica y ética conforman otro conjunto genético cuyo punto de equilibrio es el pensamiento ético. Dice Simondón, Las relaciones equilibradas y verdaderas solo existen entre fases del mismo nivel, por ejemplo, un conjunto de técnicas y una religión, o entre grados sucesivos de génesis que forman parte del mismo linaje, por ejemplo, entre la etapa de las técnicas y de las religiones del siglo XVII y la etapa de las técnicas y éticas contemporáneas, desde la época actual. Las relaciones verdaderas solo existen en un conjunto genético equilibrado alrededor de un punto neutro considerado en su totalidad. De otra manera, no hay una realidad técnica. Como sexto y último punto, veremos el pensamiento filosófico como alternativa de formación de seres tecnológicos. Dado que los objetos técnicos portan como tecnicidad características propias de la época y de las circunstancias en las que se han concretizado, en la relación entre sujeto y objeto técnico, hay una indeterminación dada por la individualización de cada objeto y por la necesidad de individuación de cada sujeto. Esta relación es única y debe ser comprendida por los sujetos. No basta entonces con comprender los esquemas de diseño de los objetos técnicos, como si se tratara de sistemas cerrados o de cajas negras. Hace falta comprender sus relaciones con el hombre y el mundo en el conjunto técnico que llegan a conformar. Por ello, se requiere asumir una actitud tecnológica que se puede denominar, en palabras de Simondón, como aquella que hace que un hombre no se preocupe solamente por el uso de un ser técnico, sino por la correlación de los seres técnicos unos en relación con otros. La oposición entre técnica y cultura durará hasta que la cultura descubra que cada máquina no es una unidad absoluta, sino solamente una realidad técnica individualizada, abierta de acuerdo con dos caminos, el de la relación con los elementos y el de las relaciones interindividuales en el conjunto técnico. Es decir, la relación funcional que surge del diseño y la relación de ese objeto técnico con el mundo. Tal actitud tecnológica se vale el pensamiento filosófico como último punto de equilibrio en esa línea de evolución, a partir del cual es posible realizar una reconstrucción genética de la naturaleza de los objetos técnicos. Dice Simondón, el pensamiento reflexivo tiene por misión reconducir y completar las olas sucesivas de Génesis por las cuales la unidad primitiva de la relación del hombre con el mundo se desdobla y llega a alimentar la ciencia y la ética a través de las técnicas y de la religión, entre las cuales se desarrolla el pensamiento estético. En estos desdoblamientos sucesivos, la unidad primitiva estaría perdida si ciencia y ética no pudieran aproximarse en el fin de la Génesis. El pensamiento filosófico se inserta entre el pensamiento teórico y el pensamiento práctico en la prolongación del pensamiento estético y de la unidad mágica original. Hasta ahí la cita. Para el pensamiento, perdón, para que el pensamiento filosófico pueda ser el punto de equilibrio entre saber científico y pensamiento ético, es necesario que, dice Simondón, las fuentes de la ciencia y de la ética sean del mismo grado, contemporáneas una de otra y que alcancen el mismo punto de desarrollo genético. Hasta ahí la cita. Por eso, cada época, cada circunstancia, cada linaje filogenético de los objetos técnicos requiere su propio desarrollo filosófico. Por eso, los avances tecnológicos deberían ser considerados cada vez desde un pensamiento filosófico que haga posible comprender el proceso de evolución genética que dio lugar a su aparición. Conclusión. A mi modo de ver, el aporte más relevante del modo de existencia de los objetos técnicos consiste en considerar la tecnicidad y su fase correlativa a la religiosidad como eje alrededor del cual por una parte los sujetos se individúan tomando los entornos tecnologizados como medio para este proceso y en el que por otra parte los objetos tecnológicos se individualizan al tiempo que contribuyen a la individuación de los sujetos con los que interactúan. A partir de esta perspectiva no es posible considerar de manera aislada los procesos de constitución de la subjetividad y de creación de objetos técnicos. En cuanto a los sujetos y los objetos técnicos conforman los conjuntos técnicos y portan simultáneamente una misma forma de tecnicidad tales procesos son mutuamente influenciados y aportan a la cultura los caracteres de figura y fondo de la tecnicidad y la religiosidad que determinan como un sello las características de la cultura y de la civilización. Dice Simondón la objetivación técnica que conduce a la aparición del objeto técnico mediador entre el hombre y el mundo tiene como contrapeso la subjetivación religiosa del mismo modo en que la mediación técnica se instituye por medio de una cosa que se convierte en objeto técnico una mediación religiosa aparece gracias a la fijación de los caracteres de fondo sobre los sujetos reales o imaginarios divinidades o sacerdotes la subjetivación religiosa conduce normalmente a la mediación por el sacerdote mientras que la mediación técnica conduce a la mediación por el objeto técnico la tecnicidad conserva los caracteres figurales del complejo primitivo del hombre y del mundo mientras que la religiosidad conserva los caracteres de fondo hasta ahí la cita así comprender los procesos de creación de la tecnología representa de alguna manera comprenderse a sí mismo como individuos como cultura y como humanidad representa la posibilidad de operar una liberación de los procesos alienantes que resultan de limitar la relación con los objetos técnicos sólo a su uso que resultan en consecuencia de la falta de reflexión y del rechazo sobre la técnica liberación que tiene lugar en la medida que los sujetos una vez comprenden se empoderan como organizadores de los conjuntos técnicos una cultura tecnológica sólo puede formar siguiendo sólo se puede formar siguiendo la perspectiva de Simondón en la medida en que nos asumimos como seres técnicos con una actitud tecnológica una actitud filosófica que asume la tecnicidad y la religiosidad como constituyentes de la cultura y de sí mismos muchas gracias y